Pero, ¿por qué no hemos iniciado cuando estábamos piqueando un museo? Ah, puede ser, ¿verdad? Ah, ya puse a iniciar, listo, ¿verdad? Sí, pero es que alguien va a querer mirar... No, pasa que creo que hay... ¿Viste cuando entro los directos que ya grabábamos y todo eso? Los primeros minutos siempre se... No lo muestra, boda, no sé qué anda. O sea, no sé qué pasa. Porque... ¿Viste cuando entro a unas repeticiones de LOL o algo así? De un juego, un match. No sé, de ISUR o algo así. Al principio nunca me muestra las entrevistas y todo eso, ¿verdad? No sé qué anda. Vamos, nos pique. Siempre me toco first pique. Eh, piqueame jayzure. No lo tengo, ¿verdad? Te piqueo así re para que te conté re. Podría ser más tarde. Podría ser más tarde. Pero yo tengo jayz, tampoco. No tengo ningún otro campeón, creo. Ni siquiera heredle. Che, yo creo que es ahora la cinemática. ¿De? No? ¿La 2019 no la viste? No. ¿Cómo es? Oh. Después mirala. Dale. El 32. El 34. El 34. El 35. El 36. I knew you 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 Esa armadura del Rammus te va a foder mucho a vos y al otro Tenis que tratar de ignorar el Rammus porque en la que le pegues te vas a ser mierra, vas a fundir ¿Viste? Le pegó un básico el Griggs y el otro justo activó la W y se terminó haciendo más daño a Griggs porque fue el básico algo que le hizo el básico a vosotros ¿Qué? Buscaron la W, ¿no? Hice mucho ya Híjole, fueron hace rato en la juego de Rammus ¿Qué? Buscaron la W, ¿qué? Buscaron la W, ¿no? Bueno, creo que... Oh, mira, no lo ha matado Ah... Buah Estoy subiendo, he cogido un poquito más... No, no lo ha matado Ay... Siempre estoy preparado Siempre estoy preparado Bueno, yo, yo sé... No... No, no hay nada Siempre estoy preparado No hay nada Ya, no hay nada Ni chao Yo, no hay nada 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 Cuidado que... baje de arriba Ah, carajo Un, otro Un, otro Te maté la miss? No, la primera No, pero digo... en la primera Que vino esta mid miss o... Si, no, es que... Lo fui yo ahora al grave y todo Ah, no importa, es... Nos fuimos extendiendo desde el blue hasta el B y todo y... No, 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 no... Ah Sin temor Sin temor No, 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 no... Tenés top, tenés top Es más mínimos Te ganas Te ganas, te ganas, boludo No me ganas Seguí comiendo que te va la nidia Ah no No boludo mis minions Se tomaron el palo porque me siguiaste la mierda Riven Si estaban ahí me mandaban la doble Está bien igual ¿Dónde va a darse boludo? Está por los lobos lo mismo, no se que lo siento Bueno Bueno Pueblo Porque no se me dejó Seguís Cualquier Pueblo Está bien Pueblo 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 y y y y y y y ¿Qué pasa? Me parece que estás hablando del coso. ¿Heraldo? No, era el dragón. No importa, sí. ¿Qué dice, bro? ¿En la ría? Que se acabe sin quita se le agra. No. ¡Joder! No, 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 no. ¡Hala! No, 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 no. No, 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 no. Voy para allá, si voy yo. Qué milículo, boludo. El mail del bait, es a... se le hizo nada. Lo hacer para qué es el paseo. ¿Ojo que capaz de está ahí? Ah no, se juega, se juega, se juega. Tranquil. Tiene botas de coso ya, te gana. Ah, no me ganan. ¿Qué te ganas? ¿A cuánto? No le juegue, no, ¿qué ha cuanto? Lo, boludo no tiene r, boludo. Arr. Bueno, si no tiene botas, estoy... Le gano con r y todo, boludo. Boludo, ya quiero que empiece la season. Quiero romper ojete boludo. No me creo jugar ya Yo siento que puedo llegar ya a más de lo que puedo porque en línea no me gana nadie Encima de esta tenía blue, le sacó el blue del medio, la laga Creo que la puedo montar atrás Ah, el bot va a salir re dura la mamis Ojo, eh? Si Voy, voy, voy Ojo que esta tiene estrella, tiene todo, capaz que se quieren hacer una play ya que están ahí, viste? Se van a forzar Así que, mantenete bien, bien, sí Alguien debería venir, aunque sea el funglo ¿Puedes decir que voy? No, 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 seguí tirando, pero Ojo, eh? Capaz que te van a abrir por el pasado No, no, Rillen está incómodo, estuvo equivocado Este es un juego Está bien este, si está asiento en menos Nos da Creo que voy subiendo Pero, ojo lo cual está ahí la mierda Bueno Si no vamos a que vuelve la cosa Uff! Caralelo Capo, estás hablando con el mejor Jayce del Azz, el mejor Jayce del futuro top 1 del Azz. Vos si que vas a llegar al top, que al top. Es más, te dirá que ya siendo diamante 5, estás tranquilamente entre los 300. Con diamante 5. Si, vuelvo, yo llegué hasta los 300. Y si soy... Ah, no, pero... Capaz con la... ¿Qué mierda haces vos? ¡La pelo es moruda! No sé, bro, yo le voy a tirar torre igual y voy a ir a... Tira todo, si, vos si, lo utilizaste ahí, total. Ah, a lo mejor no me voy a usar con esto, porque... Boludo, pero es que... Con el tema de esto de que agregaron ligas, viste, hierro y... Grandmaster... ¿Viste el icono ese de...? Yo creo que es mejor. Así es más preciso el nivel de habilidades. Grandmaster, viste el... Casco ese medieval que tiene, está re zarpado, boludo. Grandmaster, si, pero ya... Ya ingresa una basura. No, no se compara, parece... El icono de Anubis, boludo, de... De clasos de Youtube. ředizo. Poludo. Ahora vener a... ... nuclej a... Jestb XF Pues,, previda de mierda, ven el opinión como creo. Ahora voy para allá, voy a tirar esta. Quiero darle a tirar esta primero. ¡Ah, amigo! ¡Vamos a comenzar a la hora! ¡Está por fuerte ya, boludo! ¡Miso mío, pa! ¡Fíjole la tormenta! ¡El primer paso es que tenemos arma! ¡Fíjole! Creo que la mato con un pokedex Creo, ¿verdad? ¡Van y bien! Bueno, con el próximo, loco ¿Qué hace? ¡Fíjole! Voy para la niña de la gazapa Vos no le pegues a este, yo le maté un poco ¡Ah, bueno! ¡Pimba! ¡Aaah! ¡No! ¡No, niña! ¡Voludo, esta niña saca todo del culo! ¡Tiene un trébol! ¡Alto trébol, boludo! ¡Alto trébol! No quiero decir la palabra, pero... ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien creazoleado porque si no...! ¡Voy top de una! ¡Casi! ¡Uf! ¡Casi me muero! ¡Ah, está! ¡Me ha retirado! ¡Estoy al bordo de la muerte! ¡Halmea así! ¡La recompensa del brace! ¡Igual que el brace! ¡Pame vale la pena! No voy a llegar. Igualmente iba a tirar después, cuando ultimo firme. Se está subiendo el otro, ¿no? Ah, hicieron un Drake de los vientos. Bueno, aunque no le damos ya. Ah, que tanto, bler. Mirá se va a exagerar tanto esa porquería. Vamos a hacer Heraldo. Cuidado. Me lo suele dar el ramo. Tengo la Black Cleaver. Va la Nivea. Uy, la vez flasheó el otro. Pensó que se la voy a seguir a la Nivea y nada que no. Piensa que me va a ganar este. Uy, boludo, se me vio tirado y si no la traía. Tiramos mil? No, no, no. Boludo, lo desaparecía el ramo, ¿no? Tengo miedo de la miss. De miss. Ojo, ojo, ojo. No te quedes hacia delante mío. Buena. Uff. Bien, pues. Creo que tendré que haber tirado el Tronómetro más por ahí. Ah, no. Pero seguramente se me tiraba la Riva igual. Creo que la mata con un poke, a ver. Bimba. Bimba. No. Uh, buena. A derecha? Buaa. Caralio. Uff. Buá, hasta acá llegó. Vale, ¿no? Backeado Si, auto, vale Que buena ulti, o sea, lo Uy, esa fe de pedo, boludo, no me mató de casualidad el básico Creo que no me pegó a mi el primer básico Che, me parece que me quedo porque viene la pib y me la p*** se atara Ojo, por acá viene la pib y me m*** El negro, quédate por ese lado, quédate por ese lado Pechá a la pib y me m*** Bien, no dejó Eh, ¿por dónde dejemos nosotros? Bueno, está, 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 está El negro Uh Bien Vale, va, 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 va Me inspiro Uh A ver Humm ¿Vos decís que saque más penetración? Digo, que saque el... ¿Cómo se llama este item de penetración? No, el... Yo diría que saque algo de... Bueno, terminate eso y armate cosas Algo de armador, sí No, yo me quiero sacar robo de vida después ¿O no? Por eso, robo de vida Ah, yo pensé que me ibas a decir el... No, pero igual hiciste este... El... El estereac El estereac, sí, pero... ¿Te funciona el estereac? No sé, vos Nunca lo saco con Shave Porque no... Veo que no lo sacan con Shave No, es que justamente me parece que cuenta como alguien a distancia Y por eso no lo puede sacar Pero eso le preguntaba si... Si funciona No, que si... Vinde Uy... Uuuu... Tiro acá Esa... A ver... Bueno, bien A mí ya no hay tanto problema Ya está muy controlada Bueno Bueno No me saqué esto ¡Vamos! Listo Bueno Hay por acá Vale, no viene por donde... Se pensaba Sí, voy a ir ¿Qué tal? La tienes que seguir por el red ¡Suscríbete al canal! ¡Faltita! ¡Vamos! ¡No, bro! ¡Es red por acá! ¡Halo! ¡Uh! ¿Cómo le doy eso, boludo? Ya no tengo ni nada para defender acá, ¿eh? ¡Vamonos, vamonos, vamonos! ¡La tengo mano, la tengo mano! No agarré el pokeo de Jail, boludo. Iba a morir la miss. ¡Nah! ¡Palmete mi! Voy ¡Esa! ¡No, boludo! El presiento de oro. Cuidado, ¿no? Casi muero. Destelló toda la renora. a этот me la pagué. Oh. Me la pagué. No me he... No me he... Algo que siempre hago creo que es robar farm... ...de otras lineas... Pero yo me acostumbreo... No puedo dejarlo... No puedo dejarlo... Que bueno todo, que podemos defender a Camille y mandarle una play... Creo que por lo menos 3 matamos... Fíjate... Por acá, atrás, atrás, atrás... Uff... ¿Voy por ahí me estás? Uh, te quedaste ahí paradito, boludo... No, por la animación chota, boludo... Ah, pt... No, al menos... ...com49+. Señor yo un liso... Y por esa parte te quedaste... El volver desde entonces short Dave... Podemos estar porque... Lo tendremos, pero istabel... Será que lo podremos Harv Mila... No hay que poder darmas... No hay que tenerlas... ¿El alto? No, pero no viene el pozo, mira donde fue el otro No, ya está, ya está, no viene el fuego, ya está No, ya está Déjame todo ese fuego, déjame todo ese fuego No, ya está No, ya está No, ya está Va Juro quebré Bolu, tenés mucho daño, no me puedo ya ni de aquí Te dije a la tortuga Va, tortuga, ¿qué es? Como una especie de tortuga, pero es como un dios Se parece, viste, al Mario a veces Sí Al de la tortuga Bueno, al Ramos lo desarmos No, vamos vos, vamos vos, no sé, dale Vení Voy Cuidado Cuidado Ah, está limpia mucho, no se puede Hay que bajar a la niega en alguna situación y ahí podemos girar Mientras que no la bajemos a la niega no vamos a poder tirar ni un pedo Bueno Creo que ya estoy eh, no Me voy Me voy Me irá Maté Sí, sí, sí Tienes que hacer varón Lo tenemos ahí re pullado Tienes que pasar No hay que pasar No hay que pasar No hay que pasar No sé por donde va a entrar, boludo. 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 Si entra por el sal no lo voy a poder sacar. No sé qué... Tiene la R al aire. No lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Ya está, ya está. ¡Alera! Nooo, boludo. Se me tildó todo, boludo. No sé qué pasa. Sí, ahí también se tildó un poquitito. Pero es nada cuando estaba muerto. Bueno, no morí ya que soy el más feed. No sé por qué. Volví, no sabía agarrar Vegetto, pero ahora ya no tiene Flash. La próxima que inicia así está perdida. A ver, voy a guardar Drake. Seguro Rammus está ahí. No sabía. No sabía. ¿Tirió Flash algo? No. Dejó el Drake. No quiero perder mi feed, boludo. Vamos a... Vamos a hacer algo. Objetivo, no sé, boludo. Estamos acá, boludo. Si recién estábamos por hacer algo. Pasa que no quisieron matar al Rammus. Listo, se arregla a esta, dale. Ya, se vale. Nooo, la complica, boludo. Nooo. Ahora lo mato, lo mato, lo mato. Bueno, yo se la dejo a usted, boludo. Oh, tuve que usar R, boludo. Qué? Mejor a Brasil de la Copa Mustabanta. Igual yo ya tenía el Poké en 2 segundos, la mataba. A ver, a ver, miss. No, no. Manca, manca que quiero limpiar top. Qué bien. El que se vaya, boludo, está ahí al borde del Per del Angel. Bueno, lo quieren hacer, vení, vení. Voy. Tiró Flash, me aviso, no? Vení, vení, vení. Qué idea, boludo. Listo, vamos vos, vení. Te necesita este para que tanquees con él. Ahora voy a meter yo. Muere. Uh, Per del Angel, es un gobir. Listo, hacemos TF acá, boludo. Contame, contame, yo no puedo, coso. Matenla, matenla, rápido. Matalo, matalo, matalo. Boludo. Chabón, Lugas, quedaste tiempo. Buena, 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 buena. Estás solo. Ahí te va el coso, dale, 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 dale. Contame, 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 contame. Buena, buena. Ojo, ojo. Le jala, jala, jala. Ah, escapar no vas a poder escapar igual. Buenísimo, negro, Lug. Buenísimo. Qué goto que estás, boludo. Tu cola. Buenísimo. A ver, saco. Busca, tu boludo. Le tiraste encima la miss, boludo. Le arreglar. Yo no sabía quién tirarme. Estaba antes de tirarme a Nivea o a... ¿Se vuelve lo retiró más rápido? Hice mis click boludo y se me corrió como para adelante y hacia atrás entonces no sabía quién Che a este lo matan y nos atran algo ahí Ahí va la miss Vamos mil que podemos tirar si le va la miss Quédese, quédese, quédese Piensa que me va a ganar boludo Cuidado Tengo un mago Cuidado, pide no pigo, pide no pigo No, lo que pega es la miss Ya tiene 15 guilds Mira todo lo que tiene Yo creí que era el pit boludo Quédate acá Listo muero boludo Tengo ángel ¿Puedes sacarlos con la R? Si, a ver para nada No, ya no, ya no Ya está ¿Qué hizo? ¿Se canceló? ¿Puedes sacarlos? Oh, eran 9, tengo esto de vuelta ¡Ay, casi! Se me quedó antes ¡Buena! Bien Voy a quedarme con esta acá Uh, hay que ir al mill Hay que ir al mill Yo me parece que esta nos van a agarrar por acá Ah, no, 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 no Voy directo a todo eso No, no, no No, 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 no ¿Qué carajo es eso? Bah Mierda, volví a gastar todo. Veni, veni, veni. Voy, voy, me los carga todos acá. Uy, menos mal, boludo. Mirá, ¿a cuánto que me los soleo, boludo? Anda, anda, rápido, anda. Ojo, ojo, ojo. Voy yendo, voy yendo, voy yendo, te llego. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. No, 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 no. No, me puedo mover, no, me puedo mover. La concha, droga. Negro. No podía, boludo. Me tenías que ayudar con una R, pero está bien, boludo. Vos tenías miedo de que te entre el Rammus, ¿no? No, no, la Ventisca, me soñó con la Ventisca. ¿Cuál? ¿La Ventisca es el muro ese? Reulti, boludo, reulti. ¡Ay, ay, ay! Deja mucho. Bueno, a ver. Nada más. Una nueva. Si no lo van a hacer, ¿qué está ahí? Está difícil porque tenemos que ver con la Nivea y con la Miss también, mucho daño con aquel líder Todavía me falta conseguir el sombrero, estamos metidos al sombrero, creo que ahí vamos a meter la partida un poquitito más asegurada Este acá está desguardado No tiene flash esta Bien, les posamos el ult Me voy, me voy Concha de su madre, boludo Listo, mierda Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Yo no puedo, yo no puedo, mirá como fue Ahí poke, no sé, poke no sé Ahí vuelvo rápido Y ya Ojo No, boludo Total y la Nivea te iba a meter algo y ya te mataba Bien, ahora Un poco más y creo que la mato, ¿verdad? Es que te vida que está esa, boludo Andate, andate, andate Va, que va Tienes bobe vida encima de esta Tenemos que estar con el Brand, boludo En la TF El Brand no destaca a nosotros No ha tirado una ulti buena todavía Vamos a ir Bien Bien No Le acercaron al topo, boludo Uy, mirá, mirá Viene para acá, ¿no? Uh, buenísima, buenísima Mierda, me hizo mierda La, la Q Ahí está, ahí está, ahí está Oh, soy puta Me voy, me voy, me voy Tengo GA en... 10 segundos Aún tengo muchísimos daños Igual le habrá que tratar de no poder arbol Según la que el Ramos volvió a estar en el lado contrario del Barão Full Armor el Ramos, vos sos el único que lo podés bajar Si Tratá de despegarla y desarmarla, creo que yo no le puedo matar. En la que se te tira a vos y lo voy a pegar con todo, me voy a quedar bien atrás. No sé cómo vamos a llegarle a la MED sin destello, no le llevo ni en pedo. Imposible, encima ya tiene destello. Y robe de vida. Antes no tenía, antes cuando la insta destello ya había gastado, ahora ya la tiene de vuelta. Tiene ángel la colcha ahí, mua. Y te pega el Criticazo a la Cuffo y está. Te digo que tenemos que agarrar muy mal parado a la Riven o al Rumble, y ahí capaz que la ganamos. Tenemos que agarrarlo mal parado a uno o dos, si no la veo muy complicada. Ojo. Esto van a querer engaviar a full ahora. Mirá, 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 lo van a hacer, lo van a hacer. Esto lo hacen al toque, no podemos andar ahí dudando de que si lo hacen o no. Tienen el Drake Ancestral, así que sí, de una. A ver. No, mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. No puedo bucear. Cancha de madre. No podía bucear, boludo. Me siguen entre las tres, amigo, dale, matelo. Yo no puedo hacer nada. Chabón, no podía bucear. Me tiró, mirá, creo que me pegaron, a ver, perá. Temblor, Exposición defensiva. Ah, no, yo pensé que me había tirado Provocales, vamos, entonces no sé por qué tardé tanto bien poder tirarlo. No, 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 no. Bueno, bien. Prefiero que nos tiene el inhibidor. ¿Qué hace, mirá? Ah. Toxyspan. Bueno, aunque sea ahora está en coma la otra. Yo, igual gastó Destello esto, el Rango. Sí. Así que ahora... Vivian creo que también, no, no. Nada para iniciar. Vivian creo que, creo que también. Tenemos que cerrar el game, boludo, no. No sé cómo vamos, ahora tengo Destello, capaz, ahora sí puedo hacerle Focus a la Missy, si es que no está la Karma al lado, porque... No te tiraron nada cuando vos estabas ahí, ¿no? No, no. Boludo, no hay que pelear en Fundra. No estemos Fundra. Boludo, sin la jungla nos agarran, no hay, no hay forma de esquivar la ulti, de la Nibia, y de las compras de Missy. O sea, estamos condenados a comernos todo el daño de área. Peleale, peleale que ahí está el cojador. A ver. Jalo, 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 él, jalo. No. Sos boludo, sos boludo. Boludo, no quería destellar, no quería gastar nada porque lo quería guardar para Missy, boludo. No, no, pero destellar más, tenías que dejarlo a Missy. Él lo mataba. A ver, ¿qué puedo sacar? A ver, a Missy no sé qué va a sacar, pero... A ver, a Missy no sé qué va a sacar. Sí, me tiran muy buenos escudos, la otra. No me deja ni coca. ¿Viste el escudo gigante que tiene, boludo? ¿La Karma? Sí, mirá todo lo que me bajó con un segundito de la ulti. Qué demasiado la... La anivea. No tenés nada, racia, de insistencia. No tenés nada. ¿Por qué en el momento se van a animar a hacer el balón? Van a ir directo allá, no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tenés terrain, ¿no? Sí. Me imagino que va a venir alguno por el costado. Igual me gustaría ponerlo más acá. ¡DIOS! No tenés nada. ¡CH! Tengo que ir yo. Sí, seguro que lo están haciendo. Sí, mirá, mirá. A ver. Ahora, versión, ahora. Vengo a la comisarme. Boludo, no podemos ni pasar por acá. Mirá. Imposible la nieve. Mirá, qué hija de puta. Bueno. No, no, no. Acá la fe perdemos, boludo. Acá la fe perdemos. ¿Mato? A ver, matenlo a esta, matenlo a esta. Casi mato a la cosa. ¡No! Lo mata al Chapo, es real, boludo. Mucho daño de área. Un ridículo daño de área. No, no. Es un pilotudo. Básico moré. ¡No! Listo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes decir que si ahí yo me mandaba y los tiraba todos para delante y nos mataban igual, no? O sea, si los tiraba todos los DPS encima de nuestro. Tienen mucho daño en área y yo y vos tenemos daño y Israel no hace nada, el Brand te muere sin tirar la AR. Porque el que ultea, cuando ultea al Brand, ultea al que tiene el Sonya. Y el que activa el Sonya ya no rebota, viste, el AVR y todo eso. Y creo que nos falta Fromline también para tanquear. El Rammus iniciaba y al que agarraban, lo mataban de uno. Porque ni focus al tanque podían hacer. Porque bueno, no teníamos tanque. ¡Qué asco! Muy mal pick Graeber. Si pudiéramos un medio tanque ahí, ahí sí que lo aguantábamos. Porque iba a poder meter un CC aunque sea, pero un Graeber no aporta nada. Puedo ver si por mí me hizo buen daño. Supongo que yo hice más daño que todos. Supongo. Si. Va, el Amiss me alcanza. Y claro. el Badmix me alcanza engañan cuando le hace un poquito escogendo snake. Cu foundation game. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh, me bajan 18 Se ve que yo tenía mucho que medir Porque si no me baja como 21 Juega, yo y la Nivea no pegamos nada A la Blumen tampoco Ella es 25 Yo es 24 El Greg es 22 17 el Brand, boludo, no La Karma pegó, ey, la Karma pegó casi lo mismo que el Brand ¿Viste? ¿Está jero? ¿Está jero? Volví Tengo que ir a comer Ah, pará, pará Si querés jugarte una, si no, para hacer esquímicos No, 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 si, lo paro en la semana Dale Che, boludo La Karma pegó 17800 Y el Brand 17700 La Karma pegó más que el Brand Estamos hablando de Brand, boludo Es lo mismo que el Brand de Sira Siempre se llevan más daño que hasta el mid, boludo Que cualquiera Igual, llegate a la maestría del Brand Tenía la maestría del ADC No, boludo Ese Brand no existió en la partida No me di cuenta que no estaba tan así No tiré una ulti bien también, boludo Si, eso me di cuenta, eso me di cuenta Pero no me di cuenta que no hay daño, bludo La Karma más daño No puede ser La Karma solo tiene la Q Para hacer daño El Brand to un set de habilidades No puede ser, boludo, es imposible Está bien que ella se hizo un sombrero Pero no importa Que asco No, pero también ha sido un tremendo combo La Nivea, boludo La que pegaba No, boludo, la Nivea pegó más el mismo que yo 25 y yo 24 Pegó poquito El de Greve es 22, el de arriba 25 Todos nosotros pegamos poquito El problema es que la Nivea es molestada Eso que te moleste El CC, boludo, no Imposible que llegues a la Miss En la que vos llegabas, olvidate Ella te ponía un muro, te valentizaba Te molestaba Te tiraba el CC Después de la R Más la ulti de Miss Y bueno, hay que agregarle que el Ramos se acercaba y te taunteaba Fuiste, boludo Y Karma con el Pokéa Nada Y Riven Bueno, la dejé re atrás a la Riven La dejé re atrás Yo tenía todos los system Y la Riven apenas terminó el segundo, boludo No sé, yo la dejé fuera del game Y perdimos igual, boludo Que asco Si, pasa que dejaron fuera del game A nuestra botlane, boludo No, botlane siempre lo mismo No, les veo el...